Los asaltantes de unidades del transporte público podrían pasar hasta 14 años en prisión. Las reformas hechas a los artículos 374 y 380 del Código Penal del Estado de Puebla contemplan establecer prisión preventiva, eliminar la fianza y elevar las penas para quienes realicen este tipo de atracos con violencia a usuarios de este tipo de transporte. Es buscar que al aumentar las penas, los delincuentes como tal no puedan acceder a un tipo de conmutación de la pena o una suspensión condicional a proceso, que son beneficios que se tienen cuando las penas no exceden los cinco años. Actualmente los delincuentes pueden llevar su proceso en libertad y pagar fianza, la cual se establece conforme al monto de lo robado. La reforma lo que plantea es aumentar la pena para que esto obligue a los ministerios públicos a que en su momento soliciten una prisión preventiva. Y aumentar siempre las penas nunca ha sido una solución en materia de derecho penal. Para los ciudadanos esta medida debe ir acompañada con el hábito de la denuncia. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Ya fue turnada al Pleno del Congreso para su análisis, discusión y su posterior votación para ser aceptada o rechazada. Con imágenes de Brian Mendoza, Oscar Lozano, Azteca Noticias.